Luego de más de seis meses sin acciones competitivas en el Estadio 5 de Septiembre, los amantes de las bolas de los astray en la provincia tendrán la opción de disfrutar de la subserie entre ganaderos y centrales de experimentos nuevo élite de la pelota cubana. En la novena central militan ocho sinfogueros, con destaque para Hermes González y Pavel Quesada, aunque en honor a la verdad el resto de los atletas sureños han tenido oportunidades. Según el programa, el sábado a partir de las 10 de la mañana se jugará dos desafíos y el domingo el último de los tres desafíos de la subserie. Hasta este martes el representativo de ganaderos se posicionaba en el segundo puesto del certamen y centrales en el tercero. Los primeros por el destaque de sus serpentineros y los de Ferrer por su bateo, aunque todavía esa fortaleza que presentan en la serie nacional aquí se ha visto limitada. El enfrentamiento en el Estadio 5 de Septiembre de los elencos de centrales y ganaderos el fin de semana será una buena opción recreativa para los de la Pesla del Sur y tener la oportunidad de ver jugar como equipo a otros sinfogueros que forman parte de los de la Atenas de Cuba, como Noel Bien Intensa, El Grillo o Miguel Vázquez, pero que sus raíces son sinfogueras. Y como tal, forman parte del equipo que representa la provincia en la primera edición del torneo eléctrico. Estos elementos, unidos al amor de los sinfogueros por el béisbol, pueden contribuir a una mayor asistencia de espectadores al estadio. Amén de los criterios de que el torneo tiene pocos seguidores, pero pienso en sinfogueros tendrá su excepción. Deportiva Primitivo González no disurde.